Hola, soy Alberto y bienvenidos a mi canal. Voy a hablarles sobre cómo escoger ediciones de libros, cuáles son las mejores opciones que hay. Pensé que sería buena idea que este fuera el primer tema de mi canal porque a veces platicando con mis amigos, con mis amigas, y hablamos con los que les gusta leer, muchas veces me preguntan qué ediciones son las mejores, porque hay demasiados precios, demasiadas editoriales, entran a una librería y de repente se quedan indecisos sobre cuál comprar. Lo primero que les tengo que decir es que esta es la manera en la que yo elijo mis editoriales, no es una guía definitiva, no es un manual de cómo deberías y cómo es la manera objetiva en que debes escoger tus libros, eso no creo que exista, es la manera en la que yo creo conveniente, que más me sirve a mí y que espero que les pueda servir a alguno de ustedes. La segunda cosa, segundo disclaimer quizá que les quiero decir es, es que si eres estudiante de literatura, si eres estudiante, si lo único que quieres hacer es leer por entretenimiento, si no es tu principal actividad la literatura, quizá a lo mejor no tenga sentido que te quebres tanto la cabeza, no tiene sentido detenerse tanto y que vayas por aquella edición que a ti te gusta más, quizá las más económicas, que ahorita vamos a hablar un poco de por qué a veces lo barato sale caro y las editoriales que son sospechosamente baratas, pues lo son por una razón y a veces, y yo creo que sí, yo creo que sí es mejor invertir un poco más y obtener un producto de mejor calidad. Entonces, y la tercera, el tercer disclaimer y ya con esto comenzamos es que yo hablo de mi experiencia de comprando libros en México y quizá esto pueda servir para el resto de países de Hispanoamérica. La primera edición, la primera editorial que quiero recomendar y la primera parte es libros escritos en español por literatura mexicana, literatura española, literatura colombiana, chilena, peruana. Aquí no nos tenemos que preocupar por la traducción. Entonces, la manera en la que yo escojo mis libros es por la editorial, cuál me gusta más, incluso si ya tengo un cierto hábito, una cierta costumbre o hasta lealtad, porque me gusta más. La segunda parte es cómo están estructurados esos libros, el tipo de letra, el material, si vienen con introducciones, con trabajos de investigación, con notas, referencias. Y si son libros clásicos, antiguos, no sé, de siglos incluso 19, 18 y para atrás, o incluso del siglo XX hay algunos casos, hay que verificar que no hayan sido víctimas de censura. Porque muchos libros fueron, muchos libros durante muchos tiempos, sobre todo en países que se vieron afectados por dictaduras, España, Argentina, incluso a lo mejor en México, muchos libros pasan por censura y tenemos que verificar que los libros que compramos vengan íntegros, que sean la versión completa, sin censura. La edición más barata que puedes encontrar en México, de las más baratas, y que si eres estudiante de literatura o estudiante, o solo quieres leer porque es tu hobby y no te preocupa tanto nada de lo demás, y el mundo te da igual, pues entonces tengo dos opciones. De estas dos, la que mejor creo que es, es Editorial por Rúa. Este es Editorial por Rúa. Esta es mi edición de Gustavo Adolfo Becker. Este editorial me gusta mucho porque son baratos y por lo menos en los libros que no tienes que preocuparte por la traducción y por nada de eso, que son libros escritos en español, me parecen que está muy bien. El tipo de letra es un poco pequeña, no sé si alcanza a ver. Pero es leíble y además tiene buenos márgenes por si les gusta, como a mí, anotar sus libros. Vienen con estudios introductorios, prólogos, que te pueden ayudar a comprender un poco más la lectura. Además que su colección está muy completa, es muy completa. Te los puedes encontrar en librerías de viejo y de segunda mano por precios que van desde los 50 pesos. Y nuevos no creo que pasen los 100, 150 pesos mexicanos. Entonces Editorial por Rúa es la que yo recomiendo de editoriales económicas. En segundo lugar, y esta, la verdad es que si pueden evitarse la mejor, si tienen más posibilidades y ya quieren invertir en algo serio, mejor. Real, Editores Mexicanos Unidos. Que sepan que también está disponible Editores Mexicanos Unidos. Este libro, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo. El príncipe, yo lo compré para una clase en la universidad. Entonces, para eso me sirvió perfectamente. Tienen también un catálogo muy amplio. La letra pues está bien. El material sí se ve que es de menor calidad que muchas de las otras opciones que les voy a mostrar. Pero, venga, si no hay más opciones, si ustedes quieren ver en entrar, quieren comprar un libro como este, pues, que lo que importa es la temática, lo que importa es el mensaje y no tanto el uso del lenguaje, la narrativa, la prosa, sino las dinámicas que Maquiavelo expresa como cómo obtener y mantener el poder, pues, está perfecto. Yo tengo de estos varios libros, porque me los traje de de la biblioteca de mi abuelo. Entonces, tienen también novelas. El Lobo Estepario. Editores Mexicanos Unidos. Y está bien. Esta es una edición más vieja que ya no creo que la encuentren. Más que en librerías de segunda mano. Y aquí son de bolsillo. La letra está es pequeña, pero es leíble. Y está muy bien. Ahora, hay una hay una línea una línea de Editores Mexicanos Unidos que es más lujo. Aunque yo les diría que se anden con cuidado cuando vayan a comprar y cuando la vean, que es Mirlo. Yo tengo esta edición de Crimen y Castigo que tengo que reconocer que son más cuidadas las ediciones. Son libros grandes tienen la letra mejor, aunque el papel, la calidad del papel sigue siendo la misma. Las traducciones siguen siendo las mismas. Es exactamente lo mismo. Y la verdad es que si ya van a gastar más en estos libros, yo les sugeriría que que mejor se compren en otra editorial que es seguro, que es de mayor calidad y que lo que van a obtener es un producto mucho más cuidado que Editores Mexicanos Unidos, ya sea en las otras que les mostré o en Mirlo. Ahora sí ya vamos a comenzar con las que yo recomiendo las que yo creo que son las mejores y que son mis favoritas. La primera, que es ya una clásica en México y en la literatura hispana o en español es de bolsillo. De bolsillo estas ediciones preciosas que además las portadas me gustan mucho en esta edición que son las típicas que tienen esta parte de aquí rojito y que están muy bien. Están muy bien. Tienen un catálogo muy amplio que pueden encontrar varios premios Nobel como yo tengo a Mary Vargas Llosa. Las traducciones están muy bien. El tipo de papel sigue siendo de este papel beige que es un poco no de tan alta calidad pero que sí está bien. El tamaño de letra el tamaño de letra para mí está perfecto y son baratos. Son de las editoriales que tienen mayor rango son de los más accesibles. La siguiente editorial que les recomiendo es Penguin. Estos clásicos que tienen la fanja negra con el dibujito arriba. El tamaño de letra también está bien tiene buenos márgenes. Lo que no me gusta tanto de estas ediciones es que no tienen notas a pie de página. A mí no me gusta estar yendo hasta atrás para ver la nota porque siento que me distrae mucho de la lectura. Tampoco tienen mucho margen. ¿Sabes? Entonces sí. Está bien. Está bien el margen pero no es demasiado. Y a mí que me gusta escribir, rayar, así dibujar. Y estos libros son económicos, son bastante bien y los encuentras fácilmente. Otra editorial que me gusta mucho y que es muy querida en México es Austral. Austral tiene unas ediciones que mucha gente no les gusta en la portada. A mí sí. Yo soy más minimalista. Bueno, siempre, pero en Austral me gusta mucho. Yo tengo esta edición de La Divina Comedia de Ángel Chiclana que según tengo entendido es la mejor edición en prosa. En prosa al español. Creo que la edición definitiva es la de acantilado pero no sé si está en verso o en prosa. La verdad la desconozco. Pero yo me hice con esta y la verdad es que me encanta. El tipo de hoja es muy parecido a de bolsillo. Creo que son más grandes también. Un poquito. son realmente casi nada más grandes. El tipo de hoja es la misma. Tienen una letra más chiquita que de bolsillo pero también es leíble. Tienen más margen también por si te gusta escribir. Tienen estudios introductorios por ejemplo este. Tienen una introducción hecha por el mismo traductor de 90 páginas. Todo esto todo esto es la introducción. Entonces Austral es maravilloso también. Tienen un catálogo muy amplio si les gusta también creo que manejan ensayo filosofía de un montón de cosas. Entonces Austral es otro. Y ya por último mi editorial favorita para comprar libros en español. Y la favorita de muchos. Yo he visto muchos canales que hablan sobre literatura y todos coinciden en que esta es su editorial favorita y es Alianza. Alianza Editorial es una editorial española por lo que en México por el precio de importación tienden a estar más caros. Un libro como este por ejemplo en el grosor cuesta aproximadamente 350 pesos mexicanos que no son baratos pero la calidad es insuperable. La hoja ya no es de estas beige que parecen como si fueran de periódico pero más resistentes obviamente. Saben a lo que me refiero. La letra tiene una letra perfectamente leíble. Creo que está desenfocado pero se alcanza a ver la letra. Tienen estudios introductorios también introducción traducción y notas de Andrés Sánchez Pascual para esta edición de Nietzsche. Tienen y estas ediciones de bolsillo que son las famosas blancas con algunas tienen la imagen del autor aquí al lado es de lo mejor es que es de lo mejor que van a encontrar. Alianza tiene otros tiene muchas líneas diferentes. A mí la que más me gusta es la de bolsillo que les acabo de enseñar y tiene otras que son por ejemplo yo tengo a Mishima Yuki Mishima en esta edición que es más grande también de Alianza son más grandes el tipo de portada el tipo de material que usan para la portada es diferente también el tipo de hoja el material para la hoja y el tipo de letra es exactamente igual solo es porque es un poquito más grande y los precios también están más o menos por lo mismo. Voy a darles un par de editoriales extra que a mí me encantan que son unas que acabo de descubrir y que y que son un poco más caras son de mayores precios pero la calidad creo yo que es de lo mejor que hay en cuanto a libros pero creo que la calidad es insuperable la primera es Gredos Gredos es una editorial que se enfoca en en los clásicos grecolatinos o en filosofía si quieren leer a Sófocles si quieren leer a Eurípides si quieren leer a Hesiodo a Tucídides o directamente a los filósofos Platón Aristóteles Plotino y en esta colección por ejemplo los grandes pensadores tienen desde Platón Aristóteles Tomás de Aquino Ortega Gasset y un montón de filósofos que que está muy bien la verdad tienen también la otra la otra línea que es biblioteca clásica en donde están todas las tragedias las comedias griegas Heródoto Tucídides y estas ediciones están muy bonitas son de pastadura tienen estudios introductorios larguísimos tienen notas y si tienen un buen espacio para 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 que hagan sus anotaciones yo por ejemplo que ahora estoy estudiando filosofía yo es que rayo todo todo lo rayo yo sé que aquí muchos me van a odiar pero es que yo creo que el libro que no ha sido rayado y anotado el libro que no ha sido leído vean yo hago aquí mis reflexiones mis anotaciones entonces para eso está muy bien ¿saben? son más caros y además bueno todo depende porque hay veces que están muy caros te los encuentras a precios muy caros y hay veces que están muy baratos y sobre todo si vas a librerías de segunda mano puede que te los encuentres a precios más accesibles que si te lo y muchas veces es la única manera de conseguirlos porque yo he buscado en librerías ¿sabes? de las grandes y tienen o muy limitados o o no tienen de plano y las otras dos que estoy muy contento de haber descubierto últimamente es bueno primero esta ciruela 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 es para mi gusto de los que yo tengo la mejor calidad que hay en español este libro está pesadísimo pesadísimo estas tienen también buen margen el tamaño de letra es está bien el tamaño de letra es leíble yo creo que está muy bien las hojas son parecen cartulina de verdad ciruela está muy bien y tienen un sobre todo son libros más raros o sea no hay son yo creo que si son para lectores que ya buscan autores más más raros por ejemplo Tanizaki Tanizaki vieron que tengo el otro en de bolsillo entonces seguro lo encuentran en otras editoriales pero por ejemplo este título las hermanas Makioca de Tanizaki yo no lo he encontrado en de bolsillo o en ninguna otra editorial de seguro lo hay simplemente yo no lo he encontrado ahora son caros este libro me costó como 450 400 pesos como 19 20 dólares entonces si ya no son tan accesibles y más pues cuando eres lector que vas comenzando pues no vas a alguien como Tanizaki o como quien más vende ciruela Italo Calvino la segunda editorial que me gusta mucho y que también es de una calidad increíble es Galaxia Gutenberg Galaxia Gutenberg ¿qué es lo que pasa? que estos libros son carísimos por ejemplo vean este libro estos dos libros me costaron lo mismo ciruela Tanizaki en editorial ciruela y este libro en Galaxia Gutenberg vean la diferencia y me costaron lo mismo 460 460 aproximadamente es un libro que tiene 210 páginas 220 páginas es un libro que tiene 220 páginas y que me costó 460 pesos 21 dólares como 22 23 dólares yo lo compré yo nunca había escuchado hablar de esta autora y lo compré por la portada es el primer libro que juzgué por la portada que dije la portada me encantó me lo llevo y la verdad es que sí estuvo muy bueno también tiene un gran espacio en el margen y la letra está perfecta sobre todo si ya se están quedando ciegos como yo se agradece este tipo de letra que es un poquito más grande y muy negra bueno en fin y así terminamos las editoriales en español no son las únicas yo sé por ejemplo hay muchas que les gusta Alba u otras editoriales pero esas son las que yo en principio les recomiendo ahora vamos a pasar a otro tema que es yo creo que es mi tema favorito que es el de las traducciones en las traducciones aquí sí puedo pasar horas y horas y horas hablando porque yo sí creo considero muy importante un libro que ha sido traducido es decir un libro un libro que ha sido traducido al español lo más importante para mí es el traductor es quien hizo la traducción y y que es y que le sea reconocido por la editorial muchas veces los grandes traductores también están ligados a las grandes editoriales y algo que me he dado cuenta es que yo prefiero y no creo que sea el único porque he visto en varios blogs que mucha gente prefiere eso y de hecho esta información la mayoría la saqué de un blog que si quieren les puedo dejar en la descripción es una entrada en un blog que habla precisamente sobre los traductores y sobre si es mejor buscar leer un libro traducido o leerlo en el idioma que es prácticamente imposible pero de todas maneras les dejo ese enlace en la descripción y continuemos qué tips les puedo dar cuando vayan a comprar un libro que haya sido traducido el número uno lo que yo hago es que la traducción sea reconocida que en la portada por ejemplo aquí en la que en el libro sea reconocido quien hizo el trabajo de traducción por ejemplo aquí traducción de Carlos Manzano que les he reconocido su trabajo porque cuando porque muchas veces y esto lo hacen editoriales como Editores Mexicanos Unidos y Tomo y otras de esas editoriales que son de más baja calidad es que acceden a las traducciones que son de dominio público o las más antiguas sobre todo en los clásicos las más antiguas las traducciones libres incluso ¿por qué? porque contratar un traductor contratar un filólogo incluso que a mí me gustan más las traducciones hechas por filólogos ahorita les voy a dar unos cuantos nombres y siempre que encuentren esos nombres es sinónimo de calidad bien lo que decía muchas veces editores muchas veces las editoriales de menor precio de menor calidad lo que hacen es recurrir a estas ediciones a estas traducciones libres de dominio público o más antiguas para no pagar porque es más costoso porque es más costoso contratar un traductor o un filólogo que realice el trabajo de traducción entonces y para ahorrarse todos esos gastos o porque simplemente no se los pueden permitir pues recurren a traducciones de menor calidad aunque tengo que admitir que hay veces por ejemplo que editoriales de las más prestigiosas también no tienen siempre las mejores traducciones por ejemplo estaba leyendo en este blog que les comento que la edición de en busca del tiempo perdido de Marcel Proust de Editorial Alianza en estas chiquitas pues es una traducción que ya es un poco antigua y que incluso ya se acerca ya la van a poder utilizar en muy poco tiempo editoriales como Editores Mexicanos Unidos entonces ¿qué es lo que hago? fijarte en el traductor voy a dar el nombre de algunos filólogos que me parece que hacen el mejor trabajo y les voy a dar ejemplos de los libros en donde pueden encontrar su trabajo por ejemplo Víctor Gallego Víctor Gallego Ballestero ganó el premio a la mejor traducción de un libro ruso al español que es Ana Karenina para la edición de Alba yo esta en mi lista de pendientes a comprar pero si ustedes buscan Alba Editorial Ana Karenina van a ver que incluso tiene ahí en la portada su logo de que se ganó premios él traduce principalmente a ruso y principalmente para Alba Editorial Alba Editorial es para mi gusto la mejor editorial cuando quieren comprar libros que han sido traducidos son muy caros son muy caros pero vale completamente la pena María Teresa Gallego Rutia María Teresa Gallego Rutia tiene la mejor edición que hay al español de Los Miserables que es la de Alianza Alianza Editorial que viene en dos paquetes que viene en dos tomos está hermosa y ella traduce principalmente para Alba para Alianza y un par de otras ustedes pueden buscar ese nombre y es sinónimo de calidad Mario Arminio probablemente uno de los traductores más en boga últimamente él tiene la mejor traducción que hay de En Busca del Tiempo Perdido que su traducción se llama A la Busca del Tiempo Perdido que es de Valdemar son tres tomos son tres tomos de mil páginas cada uno enorme maravilloso entonces ¿qué editoriales normalmente tienen buenas traducciones? De Bolsillo Alba Ciruela Alianza con la excepción de En Busca del Tiempo Perdido Alianza que no digo que sea mala la edición de En Busca del Tiempo Perdido no estoy diciendo esa simplemente estoy diciendo que ya es un poco antigua que ya hay mejores como la de Valdemar incluso la de Lumen de En Busca del Tiempo Perdido dicen que es mejor allá por último los libros que compro en inglés y las recomendaciones que les voy a dar son los que todas con excepción de una son fáciles de encontrar en México y las puedes encontrar en cualquier librería no voy a decir nombres porque no les voy a hacer publicidad no me pagan pero pero ya saben en cuáles ambas comienzan con G de gato entonces los encuentran fácilmente en esas la primera que creo que es que creo que es la de las mejores que van a encontrar en relación precio calidad ¿por qué? porque son muy económicas y me parecen que son de buena calidad sería quizá lo equivalente de bolsillo yo aquí estoy haciendo aproximaciones random pero a mí me gusta que es Wordsworth Classics estas ediciones que tienen portadas horribles eso hay que reconocerlo las portadas son horribles pero son este libro por ejemplo de Jenner me costó 120 pesos entonces tienen el tamaño de letra es un poco pequeño la verdad pero tienen tiene buen margen buen tipo de letra la calidad del papel es también medianamente es regular se lee bien lo puedes son manejables entonces el papel no es blanco a mí me gusta es más como pellecito no sé a mí no me gustan las hojas blancas siento que me cansan demasiado la vista entonces yo prefiero que sea no completamente blanco este además este papel les da como estilo el que les decía que es como estilo periódico pero más obviamente más resistente entonces esta aquí está el nombre y además si se van a esta además de que si les gustan los clásicos si quieren comenzar a leer clásicos en inglés Jen Austin Oscar Wilde Jenner las hermanas Bronte Alicia en el país de las maravillas que yo lo tengo en esta edición y a través del espejo Alicia en el país de las maravillas y a través del espejo que yo lo tengo en esta edición y que fue el primer no solo el primer libro en inglés que leí sino el primer clásico que leí entonces sí está maravilloso ahora esta esta editorial tiene una línea que es un poco más fancy que es esta yo tengo Cumbres Borrascosas de Emily Bronte en esta editorial que es la edición de colección la edición de que es la edición de colección de Wordsworth Classics además estas bueno mi edición de Jen Austin de Orgullo y Prejuicio y la de y la de Alicia en el país de las maravillas viene ilustrada viene ilustrada esta no pero las otras sí entonces a veces tiene ilustraciones y les digo cada una me costó como 100 pesos en segundo lugar que es la misma en español es la edición de Penguin Classics los negros estas son un poco más grandes son un poco más grandes que sus versiones en español si se dan cuenta pero es lo mismo este es exactamente lo mismo viene con introducciones no tienen las notas a pie de página las tienen hasta el final a mí no me gusta pero que se lo va a hacer me gusta el tamaño de el tamaño de página los márgenes tienen gran margen por si te gusta rayarlo y Penguin tiene otra que a mí me gusta mucho la Penguin English Library que son toda la literatura inglesa este por ejemplo es Frankenstein de Marcelli que viene también con introducción así con con prefacio con con un estudio al final que te explican un poco la novela los movimientos el movimiento romántico el gótico las posibles metáforas y alegorías en Frankenstein entonces si ustedes quieren leer Jane Austen las hermanas Bronte George Eliot Dickens o Frankenstein está la que sepan que está que Penguin tiene esta línea en donde están todos los clásicos de la literatura inglesa y esta también por ejemplo la pueden encontrar en en esas librerías de las que hablamos y de manera fácil y la última y hay otras ediciones que esta sí no no creo que se encuentren tan fácil yo las pido en línea que son las ediciones Vintage se llama Editorial Vintage o Ediciones Vintage International que son igual pertenecen a Random House aquí es más literatura contemporánea por ejemplo aquí yo tengo la Casa de las Bellas Durmientes de Kabawata que esta la compré en inglés a pesar de que es un escritor japonés porque tiene una introducción por Yukio Mishima que es mi escritor japonés favorito entonces por eso es que yo tengo a Kabawata en inglés ya por último y ya se acabó este video ya por último les quiero mostrar la que para mí la que para mí es la mejor editorial en inglés y que estos y que estos no los van a encontrar tan fácilmente de hecho no creo que haya los van a tener que pedir en línea pero que va a valer cada centavo que paguen por ellos y es la edición de Oxford Classics son característicos porque tienen la franja blanca bueno esta línea tiene la franja blanca donde viene el autor y chala tienen también un catálogo muy amplio yo tengo esta edición de Guerra y Paz porque me pasó algo muy muy curioso con Guerra y Paz bueno story time que me pasó algo muy curioso muy antigua no muy antigua que yo tenía una edición que ya estaba un poco viejita que había comprado en una de esas ferias de libro que se puso en mi universidad como en los pasillos se ponían todas las librerías de viejo de la ciudad iban a la universidad y ponían sus puestos como si fuera un tianguis entonces exhibían sus libros y en uno de esos yo compré una edición en español de Garripas que era una edición ni siquiera recuerdo la editorial era una edición pero era en la portada recuerdo que tenía una pintura de un hombre a caballo listo para la guerra y era de pasta dura por si la tienen ojo con esa edición que no se las recomiendo entonces la estaba leyendo y me di cuenta y me di cuenta de que el español que usaban era de verdad un poco arcaico entonces usaban expresiones como Sofía sentose a la mesa y comióse no sé qué entonces una vez me quedé dormido y se me cayó en la cara y me golpeó en la nariz entonces dije no esto no puede seguir así si quiero leer ese español voy y leo el Quijote voy y leo a Lope de Vega a Quevedo o los autores por ejemplo Unamuno escribe también así como quedose en la y está bien pero Guerra y Paz sí me costaba un poco de trabajo además que las partes en francés las traducían también el español y entonces la vendí y me deshice de ella si la vendí la vendí y me puse a investigar hice una investigación profunda de cuál era la mejor edición de mi traducción de Guerra y Paz y así como no creyendo me encontré con esta yo buscaba una en español porque yo ya les dije la única regla que tengo es de inglés a inglés si el libro fue escrito en cualquier otro idioma lo leo en español para que nos andamos con cosas con sus excepciones como como ya les dije en el otro libro de Kabawata que lo compré por la introducción de Mishima y este y otras tantas que tengo que algún día les mostraré y que esta es porque esta la edición de déjenme ver de quién es la traducción de Luis Elmer Mouth Luis Elmer Mouth es considerada la edición definitiva entonces aquí dice la edición definitiva nuevamente revisada el único problema que tenía es que habían traducido las partes en francés o sea lo que Tolstoy originalmente escribió en francés o sea lo que Tolstoy originalmente escribió en francés ellos lo habían traducido también al español al inglés perdón entonces y no mucha gente les gusta eso a mí no me gusta eso entonces lo único que hicieron es que regresaron todo al francés creo que también había una cosilla con los nombres no estoy muy seguro pero el chiste es que esta es la edición definitiva encontré que incluso hay muy pocas versiones creo que esta y otras dos o otra que tienen el visto bueno de Tolstoy que Tolstoy dijo sí adelante va esta edición me gusta vamos para adelante entonces y esta es una de ellas esta es una de ellas y además viene con estudios con introducciones con notas viene la parte en francés pero abajo a pie de página viene la traducción en inglés como debe de ser entonces por eso me decidí por esto por eso me decidí por Gary Paz en esta edición ahora Oxford Classics tiene un montón de 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 libros un montón de opciones es la editorial que más me gusta en inglés con su nombre lo dice es hecha por la Universidad de Oxford entonces es la definición de calidad tiene tiene un mapito a ver tiene un mapa la letra si está chiquita pero pero pues que más da para la la edición está muy bonita pues eso es lo que yo hago eso es lo que yo hago para escoger mis ediciones la verdad es que como ya les dije no es una una guía definitiva no es que tengan que seguirlos me gustaría saber qué ediciones qué editoriales recomiendan ustedes qué tal si hay otra que yo no haya dicho y que ustedes consideren que es buena o cualquier otra cualquier otra editorial que a ustedes les guste pues déjenme en los comentarios y también este es mi primer video como se pueden notar no tengo ninguna experiencia hablando en cámara me pongo muy nervioso quizá fue demasiado largo un poco tedioso lo entiendo pero espero mejorar y si les gustó déjenme sus comentarios déjenme sus sugerencias el sonido la luz habla más fuerte habla más bajo ríete más cámbiate por otro yo que sé lo que lo que ustedes les guste comentar y pues nos vemos en otro video bye bye Gracias.